Tiene madera de campeona. Y no es por apresurarla, pero ahí viene Ina, ¿eh? Y el agua no es lo mejor, no es el lugar, el elemento en donde se siente más cómoda esta que no sabía nadar cuando llegó. Y ahora mira nada más las inmersiones que tiene que hacer y que ya domina con tranquilidad, llavidad. Pero ahí donde te sientes incómodo es donde creces, bazooka como langosta. Cuando te empiezas a picar la piel es cuando te haces más grande como serpiente, te la cambias y sigues hacia adelante. Adi ya entra a la jaula, pero vamos a ver si puede sacar rápidamente el parque, porque si no, Ina se la va a comer viva. ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, dónde están? Me siento gargafel y los pitufos. ¡Pásenme algo, pasen algo! A su tío, bazooka le va a dar algo a la viadera. ¡Me va a dar algo, me va a dar algo! ¡Ay! Y aquí viene ya, aquí viene esta muñeca perfecta. Mira nada más en contra de esta de Puerto Rico, guapísima, también entregándolo todo en esta jaula de la muerte. Y mira con qué tranquilidad se lo toma Bazooka. Toma suficiente aire, va hacia el fondo y ahí está Jan diciéndole a Adeline, relájate por favor, respira, porque la final está del otro lado y todavía tienes que echarte a la asesina si ganas. Así es, vea usted, excelente trabajo de gimnasio de la de Puerto Rico. ¡Tiene músculos que no sabía que existían! Pero aquí viene esta rubia que se desespera un poco, los pulmones le queman. Aquí viene otro intento de esta de PR que va por otra bóveda. Necesita sacar cuatro, cuatro paquetes, cuatro paquetes de parque. Vamos a ver quién es la primera en conseguirlo, tiene que salir a respirar. Creo que ya bailó Berta, ya bailó Berta, Bazooka. ¡Las calmadas, las calmadas! ¡Se me hace que le da la vuelta a la tortilla Inamol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo voy con la morena, voy con la morena, la morena de fuego, ya vida. Agarre a su favorita en casa, hágase presente en arroba, reto cuatro elementos, mira nada más, Inamol saca una, va por la segunda, tiene brackets esta niña. Aquí está, es un auténtico tiburón, es un tiburón. Vamos a ver si se come la de Puerto Rico o no, ahí está sacando el parque. Vea usted, están realmente agotadas, tienen que volver a salir a respirar. Esta es Adiline, que ya abrió la jaula y también saca el parque en una oportunidad, pero está realmente fundida. No se mueva de dónde está, este es el mejor show Libra por Libra de la televisión. Este es el reto, cuatro elementos, naturaleza extrema. Tres de cada lado había bazooka, ahora Inamol saca el cuarto paquete de aros, va a poder salir a disparar. Y era justo lo que no quería Adiline, que llegara antes a la zona de precisión. Vamos a ver, ahí está abriendo la última bóveda, solamente le falta una a la de Puerto Rico, pero tiene que salir nuevamente por aire. Ya no puede, ya no puede con su alma y ahora sí, ahí viene Inamol. La chilena se le quedó el parque en una esquina de la jaula, pero también ya tenemos cuatro paquetes de la de Puerto Rico. Esto está parejo, puede ganar cualquiera. Robert da instrucciones, también lo hace Jan en la tribuna. ¡Ay, nanita! No se mueva de su lugar, bazooka, y saque las croquetas para este perro duelo que tenemos en la impresionante pista de agua. Estas dos, sin duda, son candidatas para ser maestras de los cuatro elementos y ganarse millón y medio de peso. Así es, aquí vienen saliendo del agua. Esto se está poniendo emocionante. Apague los frijoles y véngase a la tele, porque esto está realmente emocionante. Díganle a los niños que dejen de hacer la tarea, bazooka, porque esto se pone candente el suadero hierba en reto cuatro elementos. Van a empezar a disparar al mismo tiempo. Ahí está Inamol que le da la vuelta a la tortilla y es la primera en empezar a lanzar los aros con buena técnica. Pero ahí está Adiline que responde de buena forma. Pasan cerca zumbando el palo. ¡Ahí está la primera! ¡Ahí está la primera de la morena de fuego! ¡Mire nada más! La princesa Pocahontas. Baby Lion, esta es la rubia. Dos manos, intenta meter su primer aro. No lo consigue. Esto está a uno por cero. ¡Uno por cero! Y ahora dos, 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 dos por cero. PR se está imponiendo a Chile y a Vidal Palahí. Dos por cero, Zapatero, pero se le termina el parque. Aquí está Inamol, bazooka, que nuevamente le saca astillas. Ese palo saca nuevo disparo. Dos por uno, no está muerta la chilena. Aquí está la repetición a dos manos. Lo hace de manera increíble. Chile o Puerto Rico, señoras y señores. Chile o Puerto Rico. Haga las apuestas en casa, bazooka, porque esto se pone candente. Mira nada más, la grada es una sucursal del manicomio. Vas a hacer que el tiro de Adiline. Pega en el palo también el de Inamol. Vamos a ver cuál cae primero, el tercero o el segundo de Inamazooka. Pero también cae el tercero de Adiline. Te lo dije, llavidad. Pero si tú le apostaste a Inam, no seas palero.